Sí, le vamos a dar la bienvenida, ya está con nosotros Susana, con quien estábamos conversando recién, Susana Martínez, psicóloga y de la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Psicólogos. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida. Bienvenida. Ahora sí te tomamos y te escuchamos bien. Bueno, te preguntamos tu punto de vista y tu evaluación de este caso, bueno, tan conmovedor que ha sido el caso de Paola Tacacho. Sí, sí. Bueno, un poco vos hacías la pregunta, Carolina, hace un momento sobre qué había sentido durante todo este tiempo Paola, que en esta cuestión del acoso, de sentirse amenazada, y bueno, podemos pensar que ella pudo hacer denuncias, que estaba claro el malestar, el miedo, el acoso, que no era solo presencial, sino era a través de las redes. Recordemos que Paola tuvo que cerrar sus cuentas en las redes sociales. O sea, había múltiples, digamos, lugares por donde el acoso, la amenaza aparecía para ella. Y lo que ella hizo fue denunciar, denunciar donde corresponde, que es en el Estado, digamos, en los mecanismos de la justicia, para poder poner freno a esta situación, hubo, tengo entendido que en un momento hubo una restricción de acercamiento, una perimetral que este hombre no cumplió, en estos casos hay que poder pensar que cuando el acosador no cumple con las medidas de restricción, bueno, son otros los mecanismos a poner en marcha y pensar que cuando si Paola seguía denunciando es porque algo grave podía ocurrir, o sea, nunca minimizar. Exacto. No podemos minimizar nunca el malestar, el miedo de la persona, todo lo que además había pruebas, porque había testigos de esta situación, ¿sí? Y pensar que hay que escuchar a las mujeres. Si ella denunciaba, si ella pedía ayuda, esa ayuda tiene que llegar. El Estado no puede archivar causas, porque si yo archivo una denuncia, archivo una causa, puedo llegar a pasar esto que es lo más terrible que puede ocurrir con la violencia machista, que es el asesinato, el feminicidio. Entonces, pensar, bueno, ¿qué es lo que no se escuchó en este y en muchísimos otros casos? Que lamentablemente ocurren, la cifra de feminicidios no baja, entonces poder pensar en soluciones y en acciones integrales y urgentes frente a estas situaciones, ¿no? Pensar que esto no es una cuestión personal entre ella y este hombre, no, para nada. Acá hay una cuestión social, una cuestión que hay que poder pensar del lugar, de que tenemos las mujeres en el imaginario, que todavía está persistente y muy fuerte, el machismo, la violencia patriarcal, que bueno, que termina matándonos. O sea, y eso es algo que hay que seriamente poder pensar y el Estado tiene que poder actuar. Y mientras tanto, sí, Susana, disculpame, te interrumpo, pero mientras tanto, ella hace las denuncias en la policía, en la justicia, va, declara, declaran los amigos, declaran los testigos. Mientras tanto, Diego, ¿cuál es la contención, el acompañamiento que se le tiene que dar a una persona en una situación así? Porque pensemos también que hoy uno condensa toda la información, pero esto pasó en cinco años, y en cinco años la víctima obviamente trata de hacer su vida normal, trata de seguir con sus actividades, con esta situación que es perturbante, muy perturbante. Te pregunto como especialista, ¿no? ¿Cómo se ayuda? ¿Cómo se acompaña? Porque lo que claramente esto demuestra es que, a ver, el femicida no se olvida y no se olvidó nunca de esta obsesión con ella, ¿y cómo se sigue? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se le ayuda a la víctima? Bueno, a ver, lo que es buena tu pregunta, porque una de las primeras, digamos, recomendaciones que se hacen a las personas, las mujeres que están en esta situación, sobre todo en los momentos más, digamos, de acoso puntual, porque en cinco años este hombre pareciera, no, no conozco a fondo, digamos, pero creo que tenía momentos donde estaba más presente con el acoso y momentos que eso parecía que, entre comillas, se olvidaba o no aparecía. Bueno, lo que se le recomienda a la persona, a la mujer, es que no esté sola en esos momentos, que nunca quedarse a solas, nunca tener momentos a solas. Recordemos que las víctimas de feminicidio en un altísimo porcentaje son víctimas de parte de parejas o exparejas, ¿no? O sea, personas muy cercanas. En este caso es un ex alumno, pero que conocía su vida, digamos. Que conocía y la seguía, exacto. Claro, claro, los lugares donde ella frecuentaba, iba, la seguía, o sea, bueno, lo que se recomienda es que esto no se quede sola, pero bueno, no, ha pasado muchísimas veces que a pesar de que la mujer esté acompañada, igual el instante fatal del momento en que se da vuelta y la mata, o sea, o mata a alguien de su entorno ha ocurrido muchas veces, que se mata un hijo, por ejemplo, como manera de hacer daño a esa mujer. O sea, es difícil. Hay mecanismos del Estado, como el oficina de violencia doméstica, o sea, digamos, que ponen en marcha profesionales que acompañen a la persona, si tiene que salir de su hogar, buscar otro lugar donde vivir, como la manera de no estar en la situación, aconsejar que esté siempre acompañada, pero son situaciones y son medidas como de emergencia y muy puntuales, que no siempre alcanzan, no siempre alcanzan. No, 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 acá hay algo mucho más profundo para cambiar y que, por supuesto, también es urgente, o sea, qué pasa con, en el caso de él, que estaba, podríamos decir, en este último tiempo, no conozco la situación procesal, pero me parece que él no estaba ni procesado, ni tenía otra orden. Claro, había sido absuelto, sí. Estaba absuelto, digamos, estaba, entre comillas, libre para asesinar, que es un horror realmente. Te quería preguntar, Susana, porque en este caso de Paola surge y se viene hablando mucho de una característica del femicida, que era la obsesión. La obsesión, se viene hablando mucho de eso, de esa obsesión. ¿Qué característica tiene justamente ese perfil? Porque quizá nos está escuchando alguien que se ha sentido identificada con este seguimiento que le ha hecho este asesino a Paola, de la forma en la que se manejaba. ¿Qué alertas hay que tener, no? Sí, lo que te diría es que no minimizar estas situaciones, no te puedo hablar de un perfil, el perfil, no, pero sí te diría que no minimizar, no pensar que esto le va a pasar, ¿no? Pensemos que durante cinco años no le pasó, o sea, no, al contrario, esto evidentemente fue escalando hasta el punto de matarla, o sea, no pensar que cuando hay un acoso, cuando hay amenaza, eso va a pasar, porque sí, porque el acosador se va a desviar o va a buscar otro objeto de acoso. Si no, justamente, poner en marcha esto que decimos, de buscar maneras de que la persona esté protegida, esté protegida legalmente y esté protegida desde lo jurídico también, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado para que esto no ocurra más? O sea, que esta ley que se viene pidiendo de emergencia para mujeres en situaciones de violencia que realmente exista, que se ve que haya un presupuesto asignado, ahora tenemos el Ministerio de las Mujeres y de las Diversidades a nivel de Nación con un presupuesto específico para prevenir, porque también se trata de eso, no solo de sancionar, sino de prevenir, de prevenir, de que esto no ocurra. Y esto también tiene que ver con la educación. ¿Qué pasa con la ley de educación sexual integral, por ejemplo, donde se trabaja los noviazgos violentos, donde se puede prevenir? ¿Qué pasa? ¿Qué lugar ocupamos las mujeres en la pareja, en el imaginario masculino? ¿Qué pasa con las disidencias sexuales y la violencia? O sea, todo eso, ¿por qué nos implementan las leyes que ya existen? Claro, cumplirlas. Eso también es una pregunta muy importante hacerse. Bueno, Susana, muchísimas gracias por este tiempo, por este contacto, por tus consejos. Te agradecemos. Un saludo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.